Hola a todos y bienvenidos a una entrevista más para InfoCantabria. Hoy tenemos el placer de estar aquí con este precioso niño, que seguro que muchos lo habéis visto en muchos eventos de Cantabria. Se llama DJIBI. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a hacer unas pequeñas preguntitas, pues para que aquellos que no lo conozcáis, le conozcáis un poquito más y aquellos que le conocéis, pues bueno, sabéis más cosas de él. ¿De dónde surgió tu nombre artístico? Mi nombre artístico surgió del colegio, hicimos un trabajo y yo me elegí la parte de la música y desde ahí mi profesor, que yo iría a tercero de primaria, me empezó a llamar DJIBI y desde ahí ya... Surgió ya el nombre y ya no le cambiaron, ¿no? Vale. ¿Cuándo se despertó tu pasión por la música? Desde pequeño. Yo cuando era muy pequeña, mi padre siempre me ponía la música y yo siempre que era un canijo llegaba a casa y empezaba a tocar todos los botones de la torre de música. Y siempre me ha gustado. O sea, que ya desde la cuna casi, ¿no? ¿Te has formado en alguna academia? Sí. Yo he empezado con Super Poli en el escenario Santander. Y ahora estoy con... porque cuando estoy con Poli, vino un chico que se llama Sergio Toca a darnos una masterclass. Entonces, empecé a llevarme bien con él, tuvimos buen rollo y ahora estoy con él. ¿Cuáles son tus ídolos o referentes? Mis ídolos o referentes son de la parte de House, que es lo que me gusta pinchar a mí. Está Wally López, Dipen... Que además estuvo el año pasado en Santander. Sí. Dipen y Sibber and Man, que les vimos también aquí en Santander, me gustaron mucho. Y luego ya la parte en plan un poco más cañera, la electrónica, ya me gusta más en plan Dimitri Vegas, Like Mike, Martín Garry. Bueno, Martín Garry es el ídol por ahí, que es ya tu ídolo, ¿no? Sobre todo lo que quieres conocerle. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Yo dentro de 10 años espero verme en lo que yo siempre he dicho que es mi sueño, que es pinchar en el Tomorrowland y estar también pinchando por Ibiza mis canciones, porque yo lo que quiero es ya también producir. Que si ves a tu música no está así, que no sea la de otras personas y tener ya tus propias canciones. ¿Qué sientes al ser el DJ más joven de Cantabria? Pues a mí me divierte muchísimo y me encanta que la gente ya me vaya reconeciendo, me siga, me venga a ver a los conciertos. Y por otra parte me hace como gracia, porque como nunca he visto un niño así como DJ. Sí, es que de verdad no hay un niño que diga, es DJ, le veas así tan chiquitín, y dices, mírale ahí con la música. Pues sí, oye, muy bien. Te hemos podido ver en muchos eventos en Cantabria con tu música y diste al salto a televisión con Got Talent. ¿Cómo recuerdas tu actuación allí? Yo allí la actuación la recuerdo impresionante. Porque no es como se ve en la televisión, porque yo puse cinco canciones y en la televisión sale una y parte de otra. Sí, que te corta la actuación. Y luego Risto subió conmigo al escenario porque me preguntó cómo sabía él si yo lo ponía en un pendrive o lo estaba haciendo yo. Lo estabas pinchando. Pero sí, me encantó. Y una cosa que nos ha quedado con duda, ¿Edurne te pidió el remix de Amanecer? No. Pues oye, ya lo dijo, ¿eh? Esto es muy importante para ti. Este verano estarás en el festival que, bueno, si no lo sabéis, Hockey Poppy es un festival que se va a hacer este año en la Campa de la Madrena. Y va a estar con artistas como Blas Cantó, Lola Índigo y Beret. ¿Cómo te sientes compartiendo escenario con ellos? Yo me siento, el día que me lo dijeron no me lo creía. Porque, por ejemplo, a Beret yo me lo ponía a mi padre de pequeño. Cuando era un poco más pequeño y me encanta. Y luego Lola Índigo y Blas Cantó ya. Bueno, además, a muchos igual no lo sabéis, pero el Blas ya la ha conocido. Sí. ¿Cómo ha habido tu experiencia de conocerle? Súper majo, me ha encantado. Conmigo ha sido muy majo y yo creo que en general con toda la gente también. Bueno, ya para terminar, ¿qué consejos darías a aquellos niños que, como tú, quieren iniciarse en el mundo de los DJs? Pues que si les gusta la música, que, por ejemplo, pueden empezar con Poli en el Señor Santander, que Poli es muy majo y tal. Que se formen, sobre todo. Sí, que se formen. Porque con Poli allí, por ejemplo, se está muy bien. Sí, además tienen allí la radio, tienen escuela, también tienen el campamento de rock, oye, que quieras hacerlo para formarse, pues de verdad es que está muy bien. Y nada, ya, pues para despedirnos de todos, pues nos mandas un saludito. ¿Vale? Somos Info Cantabria, así que nada, lo dejo en tus manos y un saludo para todo el público. Un saludo para todos, para Info Cantabria. Y eso, que os forméis si os gusta la música allí con Poli y que me sigáis en las redes sociales y en todos los conciertos. La dejaremos por aquí en las redes para que le sigáis, que además le tenéis que conocer, su música está muy bien y poco a poco está creando él sus canciones, así que nada. Nada. Y bueno, pues eso, lo dicho. Espero que hayáis conocido más a DJ Ibi. Esperamos que estar todos en la Madrena, ¿cuándo era la fecha? El 21 de julio. El 21 de julio en la Campa de Madrena. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo, compartirlo y eso, que la gente todavía le conozca mucho más. Un saludo enorme.